¿Pero por qué no va esto? Ostras, espérate, claro, ahora. ¿Pero por qué no va esto? Hoy programa 31. Hemos durado la agencia libre bajo sospecha. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, JC. ¿Cómo lo lleváis? Muy buenas. ¿Qué tal? Te estás partiendo porque ves que me estoy haciendo un lío con el ordenador. Sí, sí, sí. No puedo evitarlo. Quizás a los mandos hay... La verdad es que al principio cuesta un poco acostumbrarse. Luego es una chorrada, ¿no? Como todas estas cosas. No, no se me acostumbré, pero el ordenador, no sé, hoy se le ha ido un poco la pinza, no la había dado al compartir, o sea... Pero bueno, el directo, el directo, veranito, es lo que tiene. Pero bueno, ¿todo bien? Todo bien. Ya con un poquito menos de actividad, que llevamos dos semanas de locura. Entre el draft y la agencia libre, esto no... Bueno, todavía hay mucho movimiento. Así que hoy daremos un repasito, ¿no, Carlos? Sí, ya damos un repasito. A ver lo que ha pasado estos días. Y bueno, vamos allá. Primero, dale la bienvenida a los seguidores, si quieres, Mingayón. Dale la bienvenida a los seguidores. Cuatro nuevos seguidores desde el último programa, que son Iogan de 88, Pepe Botella 10, Fran ZZ0 y Mestre Casiller. Así que a todos bienvenidos, al que lo paséis bien, ¿no? Con nosotros. Y ahora vamos a Aníbal, que nos va a explicar las ventajas de Amazon Prime. Pues bueno, con Amazon Prime tenéis los envíos gratuitos de Amazon. Te lo mandan al día siguiente, si es un producto Prime. Luego tienes el Prime Dine que te sale varios productos más baratos. Y el Prime Video, que es para ver series, que tenemos, por ejemplo, la de La Familia ahora, que es de la selección española de básquet y estos últimos 20 años, de la generación dorada. Y luego tienes el Prime Gaming, con el que te puedes suscribir a un canal de Twitch gratuitamente. Y como siempre os recomendamos, que sea el de tiempo de básquet. Bien, ahí. Tiene que ser siempre con nosotros, que no se diga. Y bueno, ya está aquí la Summer League. Empezó la semana pasada realmente, pero bueno, ahora ya empieza la importante, que es en Las Vegas, viva Las Vegas. Ahora están dando algún partido, que no está aquí. Ha ganado New York, ¿no Ángel? ¿Tú lo estabas viendo? Ha ganado New York a Indiana. Me parece que de seis. Y ahora estaba ganando, si no me equivoco Aníbal, está ganando Chicago a New Orleans. Exactamente, 44-47 a finalizar el primer tiempo. ¿Algo que quieres comentar aquí, de los resultados que tenemos por aquí? ¿Que ha llevado un equipo Chicago? ¿Perdona? ¿Que se ha llevado un equipo Chicago? Sobre todo, ha llevado un equipo normalito, pero siempre está ahí Vera Dodson, que fue el adrafter que cogimos el año pasado. Simónovic, que este año ya va a jugar en Chicago. El alapivo que cogimos el año pasado en el pick número 44. Ayo, que es el pick de este año número 39. Y Patrick Williams, que va a jugar su primera Summer League. Por ahora, son nombres que pueden interesar, sobre todo Patrick, ver cómo va evolucionando. Aunque sí, creo que Carlos estaba viendo un poquito también de partido, ¿no? Sí, sí, se estaba viendo un poco también. No sé si compartes conmigo que se le ve muy grande comparado con el resto. Sí, me parece el par de todos. Y bueno, sobre todo ver el nivel de Ayo y de Simónovic. De Dodson ya más o menos sabemos. Y Patrick, pues que llega una temporada ya más rodado. No te preocupes, Aníbal, que cuenta que Portland ha llevado a Kenneth Farid, a Michael Weasley, a Emmanuel Moudiay. O sea, jovencitos para poner ahí en forma. O sea, yo... Estoy viendo el equipo de Pelicans. Y estos son unos cracks para todo, ¿eh? Madre, qué equipo ha llevado. O sea, Boquira, Luis, casi. Y mira, han llevado hasta Panseki Nick, este. Que este jugó, bueno, le eligió Filadelfia y luego estaba jugando, no sé si era en Gran Canaria o en Tenerife, en ACB. Tuve la suerte de verle en directo y un tronco de cuidado, ¿eh? Aquí cuando visitó el campo de estudiantes, un tronco de cuidado. Y pues mira, otra nueva oportunidad para ver si se queda en la NBA. O sea, el año pasado creo que estuvo en Guasitón y lo cortaron. Es un jugador europeo, vamos. Sí, con otras maneras también. ¿Santial Lama no debutaba esta noche o...? Esta noche, esta noche debuta. Esta noche debuta. Pero ya ha filmado con... No sé, bueno, no sé si le ha puesto las noticias, pero ya ha filmado con Memphis el contrato garantizado de dos años. Y empezaba a jugar a San Marley también. Sí, esta noche. Yo os digo, yo me he visto los resúmenes de un par. O sea, me he visto el resumen, el de Portland lo vi. Y luego me he visto el partido de Denver infame. O sea, es infame contra Miami. No, no, o sea, ha sido... Queremos a Bol Bol con un máximo. O sea, lo de Bol Bol, o sea... Este chico, o sea, no lo veo ni para Europa. O sea, Cristiano Felicio, que ha firmado por el Ulm, que creo que es alemán. Yo creo que Bol Bol no da ni para eso. O sea, un jugador es infame. O sea, simplemente yo no entiendo cómo este tío... Bueno, sí, por el apellido. Ojo, que este año me voy a ver en Valencia, en la Eurocup, a Felicio, ¿eh? A ver, si vos volvés, creo que mide dos veces o dos veces. Dos, son 7.2, creo que son 2.18, ¿no? Me parece, son... La NBA, todo lo que mida más de siete pies, pues lo coge para probarlo, ¿no? Sí, pero es que el problema es que se cree que es un base. Ya, 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 sí. Sobre todo yo le he visto jugar en la Burbuja, que juego bastante con Denver. Es un montón de ellos más le he visto y la verdad es que es... No sé, vamos, lo que tú dices, intenta jugar de lo que no sabe. No, no, o sea, es... Allí en Denver estamos desesperados con él. O sea, es un desespero. Y bueno, a ver, aquí nada importante que rascar. Luego sí que los partidos hay que los resultados. Yo me he visto, el de Toronto también, destacar a Quigley, es normal, y a Scotty Barnes. O sea, de los dos rookies que tiene Toronto, uno muy bien, el otro un auténtico desastre. Del Hornets, que ha jugado... Pero desastre, ¿eh? Sí, sí, el chaval este, no sé cómo se llama, el de las trencitas, el canadiense. Sí, ese, ese, el pick de segunda ronda, no me acuerdo, Bonn o algo más. No sé, no, ah, vale, es que ha sido desastroso. Que lo tengo que ir abierto. Dalano, Banton. Vaya bicho, macho. Es que ni pasa el balón al de al lado, se la ha robado. No, no, es nulo. Y luego, bueno, estaban los balls ahí en Charlotte, que ha jugado LiAngelo, tirador. Y estaba el señor Lamar, con la gorra, os lo dije, I said you so, os lo dije. Pero bueno, si sigue con estos puntos, igual era una oportunidad en Charlotte. Total, con el hermano. No, hombre, puede ser un jugador de microondas, si sigues en nivel de anotar triples. Pero bueno, algún frente está. Un partido que estén con pocos puntos, sale. Sí, pasa que luego estaba enfrente Antonio Blakney, que ha metido el doble. O sea, y no he podido ver a Houston, pero he leído que Yellen Green muy bien. He visto el resumen muy tal, pero por lo que se ve, es un espectáculo. Yo vi a Houston, vi a Houston. Muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Porque además, le ves en la anotación, voy a ver cuántos puntos metió. Metió 20 y tantos puntos. 23 metió. Y me parece que eran 3 asistencias o algo así, pero porque di unos pases muy buenos de canasta, porque entraba en el picanrol, doblaba y tal, y luego nos la metían los mamones. Le jodieron la noche. Pero muy bien, me ha gustado mucho. Y Mobley, que hablábamos el otro día de si 5, 4, incluso 3 y tal. Este chico un 5 no es, es un tirilla de cuidado. Entonces sí que le veo jugando con Jarrett Allen y el de 4. Sí, es lo que le dijimos el otro día, ¿no? Que le comparaba más bien con Pau Gasol, ¿no? Una comparativa del Graf. Yo también he visto un poco el resumen del partido en los más hombros, como Ángel, ¿no? Y luego el turco que ha dejado Houston, le veo muy verdecito. Y dando besitos al balón. En plena pandemia, ¿habéis visto la plurutina de tiro libre? Sí. Se le pone a dar besos a la bola. Y bueno, le falta mucho cuerpo. Y luego Kenon Martin de... ¿Sabes qué fue? Bueno, no me acuerdo quién fue. Le puso un gorrazo a Mobley. ¿Sabes qué fue? Ahora hace un mate impresionante. Y luego veo... Bueno, ¿conseguiréis comentar algo más de este partido? No, yo no. Y tengo aquí anotado también que me ha gustado mucho Kai Jones de Charlotte. Ah, sí, he visto el más. Ha hecho un par de jugadas, ha hecho un mate espectacular, un póster. ¡Qué bicho! Sí, sí. Y bueno, lo que tiene que desarrollar más es el tren superior. Pero a nivel de piernas, un bicharraco de mucho cuidado. Y luego además, le hablábamos el día de la noche del draft que era el segundo mejor pivot después de Mobley. Pero, no sé, a mí lo poco que he visto de la hora de hasta ahora me gusta más Kai Jones. Sale votando. Y luego un bicharraco físicamente. Así que tiene buena pinta el chaval este. Yo creo que el chaval ha resuelto el problema que tenía del puesto piva con este y con el... Con el que... O como sé, nunca me acuerdo el que estuvo en Denver. Con Plamly, con Plamly. Con Plamly. Kai Jones lo estuvimos diciendo y... Y es lo que dices, Ángel. Charlotte ha solucionado la papeleta que tenía ahí en la posición de center. Muy bien. Y yo creo que les va a salir muy bien la jugada. Ya mejor que los anteriores años, ya están. Hombre, sí. Es que... Por eso. Y nada, ya por mi parte, si queréis acabarlo del examen Lee, es decir que esta noche jugaba Filadelfia dentro de unas horitas y... No, ya. No, no, ya ha empezado. Ya ha empezado Filadelfia. Hace 15 minutos. ¿Cómo que ha empezado ya? Sí, a las 4. ¿A las 4? No, a las 4 de allí. A las 4 de Las Vegas, a las 10 aquí. A las 3 de Las Vegas empezaba. Sí, a mí, a mí, a mí. Sí, ahora mira para... Están jugando y luego a las 11 empieza el Brooklyn Memphis, que es el debut de Yaldama. A las 11 de la noche, a las 12 el Charlotte Sacramento, a la 1 San Antonio Minnesota, a las 2 Orlando Golden State, a las 3 Clippers Bucks y a las 4 Phoenix Utah. No, pero eso ya son horarios para gente joven. Sí, sí. Summer League. Y Filadelfia, la verdad es que ha llevado a buen equipo. Han llevado a los 3 Rockies del año pasado, a Paul Reed, a Joey, a Masi, a los de este año, a Frank Mason, que es un jugador de brazo. Así que, bueno, yo creo que va a estar entretenido. Mañana me lo veré. Sí, yo lo que he visto que hoy, en Denver, creo que estaba jugando el hermano de Tom Maker. Porque hay un momento en el que le han enfocado y decían, Maker, le han enfocado. Y digo, coño, pero Maker no estaba jugando tal que hace la Summer League. Y se aparecía mucho físicamente, igual es el hermano. Pero bueno, si queréis, continuamos, ¿vale? Con los 3 de la semana. Aquí, uy, ¿cómo estoy hoy? No, no, sí, y he dormido, ¿eh? Pero bueno, si quieres, Ángel. Venga, la primera noticia, bueno, empezamos a poner las noticias del último programa. Entonces, bueno, pues nada más. Yo creo que fue la misma noche después del programa. Equilibre a los Hornets. Dos añitos por 26 millones. Lo he esperado. Yo me lo esperaba. A ver, 13 millones está bien, sí. A ver, yo creo que 13 millones. Yo creo que iba buscando más. Y al final, pues, acaba la pasta y ha tenido que coger Hornets porque no había nada. Se romperaba mucho Nueva York. Y Portland. Portland, dicen que Lilar habló con la directiva y que quería sí o sí a que Liubre y no se lo han traído tampoco. Pero es que tampoco tiene mucha pasta. Si es que al final, en cuanto no firman de primera, luego ya... Lilar huele a traspaso. ¿Lo decís en serio? Sí. Yo cada vez lo veo más claro. Yo creo que están decepcionando mucho la manera que... O hacen un gran traspaso en el que le traigan un jugador que él piense que puede ayudarle a ser contender o va a acabar pidiéndole el traspaso. O sea, CJ McCollum y alguno más va a tener que ir para que pase eso. Yo creo que sí, que está claro que tienen que moverse porque hasta ahora se supone que ha protestado un poquillo. Hizo algunas declaraciones que necesitaba competir realmente, que todos los años se terminan a la primera. Y los movimientos que han hecho en el draft han sido lamentables. Es que no han fichado a nadie. Lo que pasa es que, claro, yo creo que también la directiva está esperando que volviera de las Olimpiadas para ver cómo vuelve. Pues lesionado. Sí se ha venido tocado, ¿eh? De momento viene lesionado, pero tú sabes que me refiero a otras cosas. A ver si sigue pensando en que se queda o que se quiere ir. Yo creo que se va. Pues si estás esperando que vuelva de las Olimpiadas, para empezar a hacer los movimientos, cuando ya te ha dicho que él quiere un equipo competitivo, habla muy mal de la directiva. Y Lilario creo que ya tiene una edad para ir pensando en decir, esto no es así. Y si van y está el otro lado de las Olimpiadas, se hacen de Maculay, no sé qué, ya que sea de Covington, que es su último año de contrato, o de Derrick Jones, no sé qué, tal. Y luego llega el otro y te llega y te pide el traspaso, pues la lea buena. Pero es que para que te apruebe los movimientos, que está claro que hay muchos jugadores que tienen esa influencia de decir, bueno, dame un equipo competitivo, pero ten mal tanto de qué va a ser. Por ejemplo, Lavín admitió que él sabía muchas cosas que iban a intentar los Bulls en la agencia libre. Y eso lo admitió en medio de los Juegos Olímpicos. Claro, el tampering, claro, ya sabemos que es el chivato. Los denunciantes son los Celtics y los Mavericks. Sí. No, pero él sabía movimientos que se iban a intentar en la agencia libre. Entonces no creo que Lillard no pueda saber en todo momento, o la directiva de Portland no pueda hablar con Lillard para ver si le parece bien este movimiento, si mueven a CJ McCollum por Ben Simmons, si le parece bien o mal. A ver, yo lo que veo es que en la agencia libre tampoco iban a pescar gran cosa. Porque casi nadie quiere ir a Portland, que hace mucho frío. Y bueno, de hecho, ¿a qué han traído? Estaba a Matt Lemoore, Cody Zeller y Tony Snell. Pues no han fichado nada. Por eso. No tenían. Compraron uno de segunda ronda a Pelicans. Y entonces, pues, en la agencia libre no hace nada. Lo que hagan lo tienen que hacer vía trade. Y entonces, pues bueno, te da igual hacerlo ahora que dentro de un mes. Vía Macollum. Hombre, pero es que muchos a lo mejor jugadores interesantes que podrían haber salido, que ya han salido, que ya se han movido, ya no los vas a poder mover del este. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, si buscaban... Vamos a poner un ejemplo. No sé si te ocurre, vamos, que es un atraco esto. No, pero que si hubiese necesitado un pivot, por Balanciones y otro podrían haber movido a Macollum. Es que Balanciones le queda un año al contrato y Macollum le quedan tres. Es decir, Macollum no vas a cambiar por muy pocos jugadores. Claro, pero es que si ellos lo que buscan este año es ganar, si este año lo que buscan ellos es ganar, tienen que ir con todo. Si buscan que Lila se quede, uno en movimiento se ve a otro, era ese. También podrían haber hecho de Rousan y otro en un sign and trade por CJ Macollum. Ellos han renovado a Norman Powell, que era su objetivo, y entonces yo creo que les sobra a Macollum para mí. Y yo creo que le pondrán al mercado, igual que es muy posible que intenten sacar algo por Covington. Porque está en el último año, son 13 millones, pues puede sacar algo. Pero bueno, tienen tiempo de sobra. Yo veo más factible renovar a Covington, porque jugadores de perfil Covington no hay muchos. Un defensor como Covington, que además aporta en ataque, que está ahí en la sombra. No hay muchos perfiles como Covington. O sea, es un jugador valoradísimo. Bueno, puedes sacar, puedes ir a final de temporada, intentas tener los derechos de ver, pero yo qué sé. Te arriesgas, es lo de siempre. Y claro, por Macollum, ¿qué puedes conseguir? Un Simón, Porzinski, no sé. De jugadores de perfil alto y que estén en el mercado. No sé si habrá alguno más, pero bueno. Yo creo que lo mejor que pueden conseguir es a Ben Simons. Porque les daría defensa, que les hace muchísima falta. Salarios en caja, más o menos, si no me equivoco. Sí, me acuerdo que lo miramos hace tiempo en el trita, que era el famoso trimestre que hicimos. Y creo que entraba a pelo. Sí, 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 pero entraba a pelo, sí, sí, perfectamente. Puede ser, CJ McCollum puede ser para los momentos finales, un perfil que pueda interesar a Ciudad Elfía. Y que, como está rodeado de defensores, tampoco supongo que la defensa no puede haber. Yo, de punto de vista a Porlan, le vendría muy bien Simons. Ya dudo de que le venga muy bien a Filadelfia, como ya hemos comentado otras veces. Pero a Porlan, genial, le vendría a Simons. Yo creo que saldrá ganando más o menos los dos, ¿no? Los dos equipos, tanto Porlan como... A ver, a mí me parece más jugador... A mí me parece más jugador Simons, pero claro, si miras los últimos play-offs, pues dices, uff. McCollum te asegura puntos. McCollum, sabes que tus 20 puntos por partido tranquilamente los va a hacer. Y que en un momento donde el balón quema... Claro, incluso más. Cuando el balón quema, sabes que eso puede ser a él. No, pero McCollum, además, cuando el vestido está lesionado, es un jugador de 30 puntos, ¿no? Ya lo que dice aquí Buper Buper. Si Simons es algo más, por Comintomás McCollum. El problema es el algo más. Bueno, si queréis, seguimos. Yo, fíjate, habíamos pensado que a lo mejor, como yo te había puesto en el mercado a John Inglis y a Vodanovic, pues a lo mejor podía ir por esa vía también. Pero hay diferencia también de salarios. Creo que están en 14 cada uno, ¿eh? Entre 14 y 3 que mandan a los dos a Porlan. Pues mira, Vodanovic 18,7 y Inglis 13. 13, pues eso es lo que se va a hacer. Pero claro, mandas a dos jugadores, a dos jugadores titular o sexto hombre, como podría ser Inglis, por un jugador titular que al fin y al cabo es lo que dices tú. Tienes el crono muy ya. Y tienes a uno más bichos, o sea, mandas el problema que ha habido en Porlan, lo mandas a Yuta. Pobre Gobert, entonces. Si queréis, vamos con uno de los que me ha sorprendido. ¿Por qué te ha sorprendido? O de Willy. ¿Pero por qué te ha sorprendido? O de Willy. Bueno, o de Willy sorprende todo siempre. ¿Qué es eso? Es que... Ostras, es que... Yo me perdonaréis, pero yo no lo veo perfil en NBA. Mira, ¿se sabe por cuánto ha firmado? ¿Por cuánto dinero? Pues... Podemos mirarlo. Sí, se mira. Lo miro, venga. No sé por cuánto ha firmado. Sé que eran tres años. Sí, es que es eso. Yo no he visto ninguna información que lo ponían. Digo, no sé si vosotros tenéis esa... Ahora parece por otro lado que no me ha podido yo verlo. Tampoco lo... La verdad es que lo había mirado. Digo, ahora dónde lo han hecho oficial, a ver... No, no lo han hecho oficial aún. No pone, no está hecho todavía. No, es que pongo aquí en Twitter y no lo te dicen. Eso te pone William Nán Gómez, tres años... Porque antes estaba por el mínimo, creo recordar, en pelitas. A ver, aquí está la página oficial... O que haya fichado por mucho más. No, no le habrán pagado mucho más. Por eso que no... No, no, no lo pone. Incluso la página de New Orleans... O sí, Pelican se puede permitir ahora dar un poquito más. Sí, sí. A lo mejor no mínimo. O sea, un poquito más de un mínimo, me refiero. A lo mejor le han pagado dos, tres y cuatro. Sí, pero vamos, que Billy tampoco tiene mucho mercado en la NBA. O sea, ya se ha demostrado. A mí, lo de decir que no es un jugador NBA... Bueno, el año pasado estuvo jugando... Para mí mejor que Heys, que era el Pivos 2. Sí. Y él era el 3. Sí, eso es lo que iba a decir yo, que la intensidad que metía Billy cada vez que entraba, los pocos minutos... Me acuerdo un partido que en apenas 12 minutos de juego, 16 minutos de juego, hizo un doble-doble en puntos rebotes y se ha quedado, creo que con siete rebotes de media o algo así. Tiene mucha facilidad para hacer doble-doble. Sí, el año pasado hizo... Y también que lo haga el tipo rival. También. Si Billy sabes que es un agujero en defensa. 12-2... Por eso digo que tienes que ver que si te mete 12 puntos en defensa... Uy, perdón. En ataque 12 puntos, pero si el rival te mete 14, pues vas con un menos 2 en ese enfrentamiento directo. 7,8 puntos. 7,1 rebotes en 18 minutos. Y en los que fue titular fueron 12,3 puntos, 10,4 rebotes y 1,9 asistencias. Yo lo que veo a Billy es que si tiene que jugar contra Envy, no le saques. Claro. Claro, es para... Disculpa, pero si juegas contra Steven Adams, sácale. Billy, ahí está, va a ser un tercer pivot. Un pivot que vas a sacar en los momentos que necesites más intensidad que defensa. Puntos, claro. Y puntos. Claro, cuando necesites puntos y segundas oportunidades en ataque, le vas a sacar a Billy. Porque es el jugador que te va a dar eso, se va a poner con energía arriba, vas a tirar, vas a fallar, vas a coger un rebote, la va a dar y vas a tener una segunda oportunidad. Va a meter dos puntos en las ocasiones que tenga y ya está. ¿Estamos hablando entonces que Billy es el Dramon de Madrid? No, pero... Sí, hace puntos muy... Muy fácil es. O sea, mira, estoy mirando la estadística avanzada y en Oficing Rating es el segundo del equipo. Después de Hayes, en la temporada pasada, con 125. Y en defensa es el peor del equipo, con 111. Sí, claro. Pero ves, ya no puede ser el Dramon del equipo. Porque el equipo en ataque mejora con él. En cambio, con Dramon también empeoran. Hombre, ahora que no está Hayes, porque por lo que le doy parece que va a estar bastante tiempo fuera. Entonces va a ser el segundo pivot del equipo. Sí. Porque es eso, porque... Contando que los de Hayes han fallado en Balanchunas. Si no está Hayes y no le... No sé si han fichado a alguien más, pero si no está Hayes pues va a jugar él. No, yo creo que no ha fichado a nadie más. Porque hoy leía eso, hoy leía que Hayes se enfrenta a una sanción ejemplar. ¿Qué había hecho este? Que no me acuerdo. Maltrato doméstico. No, y a la mujer, creo. Maltrato doméstico ponías. O he leído antes, maltrato doméstico. Que le sacudieron con la pistolita, de verdad. Yo me acuerdo haber leído lo de la policía. Pues igual. Que fue un policía y le pegó. Que no sea, es que yo creo que he acordado de un tema de la NBA, que justamente cuando llegó, o sea, le pegó a la mujer y cuando llegó a la policía le pegó al policía también. O sea, que no me sorprendría que fuera este. De que le pegó a la mujer o que le pegó al policía. Sí, sí. Me suena, me suena esto, sí. Ya no, o sea, entonces fue eso que se ve que se enfrenta a algo... Chupi, chupi. Ya, espera, a ver si es que dice aquí. Pero yo creo que sí que anda por ahí, eh. Jackson Hayes. Sí, pero otro... Sí, sí, aquí lo dice... Correcto. Le pegó a la mujer y luego le pegó al policía. Y sale aquí la foto, inconsciente, con los dos policías con el teaser. Sí, sí, le pegó a su mujer de 21 años en casa y cuando llegó a los oficiales... Sí, sí, y video en TMZ. O sea, este va de camino a jugar a Brooklyn con los Illuminati. Buper Buper no lo deja creado, un dos por uno. Dos por uno. Hombre, está Doc Rivers en la tele, Ángel. Ángel se le ha ido la sonrisa, eh. Qué majo, eh, Doc. Qué malos sois. Bueno, seguimos si quieres, Ángel. Venga, sí. Eh, a ver. Ah, bueno. De André Bembry, parece ser que va a fichar por los Nets. ¿Qué os parece, Bembry? A mí me gusta. Pues yo, lo poco que lo he visto jugar en... En Toronto. En Atlanta no lo hizo del todo mal. En Toronto ha sido un desastre. Me gusta defendiendo. Bueno, en ataque, pues es un poco... Bueno, este año que no ha sido un desastre en Toronto. Es que batió el récord de ocho partidos seguidos sin meter un punto, eh. Pero tampoco tira. Bueno, porque de cara, pero... Creo que el juego una media de casi 20 minutos y se pasó ocho partidos seguidos sin meter ni un solo punto. Ocho o nueve partidos. Pues tú ves los partidos de ellos y no tira. Directamente no tira. Es como Simons. ¿Te imaginas Simons en el mismo equipo? Bueno, defensores, tal. Sí, sí, pero hay que anotar. Luego le pones a McCollum que se la tira hasta las zapatillas y ya compensa. Bueno, sigamos. Igualada, que vuelva a los Warriors. Porque en tema sentimental, porque ya lleva... Bueno, cuando ya consiguió él llegar a la final Miami, ya tampoco hizo gran cosa. Y este año ha estado muy desaparecido ya. Lo he esperado. Sí, bueno, ya tiene sus 30 y muchos, entonces... Sonaba para Lakers también. Sí, es un perfil Laker totalmente. Sí, pero ya dijo, le dio la entrevista y dijo que el sitio donde mejor se había sentido había sido en Golden State League y quería acabar jugando allí. O sea, es nada especial. Sí, supongo que además tendrá su mansión allí, pues le apetecerá quedarse allí. Por un mínimo, ¿no? Sí. Clipper renova a Reggie Jackson por dos años y 22 millones. Luego no sé si he oído que era un poquito menos, pero bueno. Aún así me parece poco dinero. A mí me ha dolido esta, ¿eh? Porque por ese dinero lo podríais haber llevado a Denver. Exacto, o sea, porque hemos renovado a Barton... Y no hemos fichado a Reggie Jackson. Lo que pasa es que no quiere salir de allí tampoco. Hombre, si le ponen 15 kilos en Denver con Jamal lesionado, que bueno, que está forzando. A mí me da un miedo porque está forzando mucho y las rodillas como es. Pero claro, ostras, a ponerse ahí... Es que yo cuando he visto hoy que han enfocado al general manager en el partido de Denver... De verdad, ¿tú crees que Jackson... Yo es que creo que se quiere quedar en Los Ángeles y punto. Ya está. Porque lo haya pasado... Las declaraciones que hizo... La declaraciones que hizo cuando terminó los play-offs era de que se iba. Se iba por eso. Dijo adiós a la ciudad, básicamente, que muchas gracias a los fans por estos años y tal, pero parecía una despedida de quien se va a ir para conseguir guita. Como uno que yo me hice de ayer, como uno que yo vi ayer también llorando, lo mismo. Mira, con el contrato que afirmo ahora lleva ganados 109 millones. Tampoco es tanto, ¿eh? Bueno. Hombre, si lo comparas con un LeBron o alguno de estos, seguro no, pero bueno, 110 millones casi. En Detroit era la estrella, me acuerdo que en Detroit era el base estrella. Claro, es que en Detroit le hicieron un contrato de estos gordos y por eso, claro. Entonces, bueno, todavía tienes 30 y pocos años, 31 tienes. Pero a mí me parece que es una buena renovación, ¿no? Para Creepers, sí. Y para él, bueno. Sí, para Creepers, para Creepers. O sea, cuando se lesionó Caboulet el Noir, por así decirlo, fue la segunda pata del equipo, ¿no? Por George. Por así decirlo, no. Creo que fue una buena. Fue la segunda, fue la segunda. Es que se cree, ¿cómo era eso, Aníbal? Que se cree mejor de lo que es o algo así, ¿no? Ray Jackson tiene dos partes. La de que se cree mejor de lo que es y lo falla todo, pero el día que está enchufado, te las enchufa a todas. Te las enchufa a todas. Hombre, yo estoy viviendo las estadísticas del playoff y hizo 20 puntos por partido. Si no, es que este playoff yo creo que no ha jugado también en su vida. No, no, no. Pero, bueno, la frase era, se cree mejor de lo que es, pero a veces es bueno, ¿no? O algo así, ¿no? No sé quién la dijo. No, no me acuerdo yo de esa. Es que no lo playoff yo, ¿verdad? Él llega y se tira las zapatillas, lo que haga falta, el día que le viene bien. Y, bueno, en los playoff estuvo sembrado, la verdad es que juega muy bien. Y gracias a él llegaron donde llegaron. Llegaron donde llegaron. Después de lo de Leonard, pues, tuvieron a los fénix ahí a punto de llegar hasta el séptimo, además. Sí. Bueno. ¿Esta Aníbal le gustará? Venga, esa para Aníbal, ¿no? Vox volverá a firmar a Javonte Green en un acuerdo de dos años. A ver, me gusta, pero tenemos exceso de wars. En la posición de 1, 2, 3, ahora mismo creo que tenemos ocho jugadores. Y tenemos dos pivots. Y, bueno, presumiblemente Patrick Williams se va a ir a la pivo, pero... A la pivo, yo creo que necesitamos refuerzo en esa zona. Y Javonte Green era esperable porque era un jugador... Que defensivamente le gustó muchísimo a... Le gustó muchísimo a Billy Donovan. Por la intensidad que le mete, sobre todo. Y... Y ahora a ver qué pasa con Lowry, porque a Lowry no lo he contado ya como... Como tercera a la pivot. Porque ya... ¿Tú ves realmente algún equipo que esté dispuesto a llevárselo? Porque yo... Pues ayer salió Dallas, Charlotte, pese a lo de Kelly Ubre, están haciendo hueco para también ofrecerle contrato. Y Pelicans es el que más cerca estaría, por lo que sé que han dicho los insiders. Dando a cambio una sesión de trade de 17 millones. Una trade de sesión de 17 millones. Y lo que creo que se está negociando es si con pick de primera ronda o sin pick. Bulls, ¿no? El pick lo da Bulls, ¿no? No, el pick no lo da Pelicans. Y la cuestión sería, presumiblemente, de que el pick sería para el castigo que va a interponer la NBA por el tampering. Si encuentran algo. Porque a nivel de salarios, no sé si está muy actualizado esto. Oklahoma, 86 millones. Pelicans, 97. San Antonio, 106. Y todos los demás ya llegan al límite salarial. Con lo cual, o se va a Pelicans o los tándar. Y si no, tiene que ser con un Sinal Trade. No es que no hay otra. Exactamente. Y Sinal Trade ahora es difícil porque... ¿Qué ala Pivot Pivot puedes encontrar que quieran sacar por Lauri Markkanen? Pues habría que investigar mucho. Claro, es que si me dices Dallas, Dallas tendrá por Zingis, pero claro, por Zingis cobra el doble. Pero por Zingis, no sé si le interesaría a Chicago. Es que aparte son 31 kilos, claro que ya... Y lo máximo que va a sacar Markkanen va a ser 17, 18 millones. Y por un Dying Power de Dallas, ¿te convence? A ver, sería el que más me convencería de los dos. Entre por Zingis y él. Pero... Yo veo... A ver, para segundo, tercer, a la Pivot, sí. Podría valer. Tiene experiencia en Playoff. Tiene 11 millones. Podría ser. Un par de añitos de contrato. Y ya cometiendo a este, yo creo que ya cuadrarían las cuentas. Sí, porque Bull se da esa agarría de salario. Sí, eso. O sea, serían dos millones más de lo que tiene ahora. Markkanen rechazó la oferta de San Antonio, ¿no? Tengo entendido. Yo creo que era donde tenía que haberse ido. Es que ya lo comenté. Posibles destinos para Laura y Markkanen. En el segundo era Spurs por Demar de Roussan. Pero no lo han adquirido los Spurs porque le ofrecían los Spurs, creo que eran 14 millones o algo así. Y dijo que no. Que quería cobrar más. Otro reader. Y Orlando, ¿no te comienza alguien de Orlando? O en el cárter. No, el problema es que... El problema es que a lo mejor el único que te interesa de Orlando, si hubiese explotado o si hubiese demostrado más, sería Movamba. Pero no ha demostrado nada y encima solo le queda un año de contrato. O sea, sería tener un mismo... Claro. Eso lo pensé más cuando... Cuando se daba la situación... De que aún necesitábamos pivots, que no teníamos a Tony Bradley. Y Jonathan Isaac, creo que Randa se hace de él, ¿no? A pesar de las lesiones. No, no creo. Le ofrecieron el año pasado la extensión de contrato. Entonces no creo que... Nosotros tenemos ahí en Denver dos jugadores, que pueden ir bien. ¿Volvol? ¿Volvol y Jamaica Green? Ninguno de los dos me interesa. Pues hacemos aquí un... Oye, mira, Volvol son dos millones. Jamaica Green son... Son siete... No, ocho. Pues oye, son diez millones. Sí, pero es que el problema es que le tienes que pagar diecisiete a Markkanen. Bueno. ¿Y un Larry Nance? Además, Volvol puede jugar por fuera. Sí, sí. Por fuera de la pista. Había otro que decían que podía interesar, que era con Timberwolves por Juancho Hernán Gómez. Pero Juancho cobra siete, hace falta mucho más. Claro, sí, no, aparte de otra pieza. Hombre, ahí están, quiere soltar a Culver. Depende de lo que quiera ganar Markkanen también. La oferta cualificada es de nueve millones y no la va a aceptar. Hombre, está claro, pero yo qué sé. No, también es verdad que ayer salió un finlandés, un periodista finlandés que dijo, que sacó una entrevista con Markkanen, en la que Markkanen decía que no quiere jugar con los Bulls esta temporada. Lo dijo abiertamente que él quiere empezar en un nuevo equipo, pero claro, quiere empezar un nuevo equipo, pero cobrando una millonada, porque si no, no juega, no se va a otro equipo. Hombre, si mete en Juancho está en siete y Culver en seis, a cinco, a cuatro. Ah, pues, hombre, Culver han dicho que lo quieren colocar sí o sí. Y Juancho, yo creo que haría lo imposible por salir de Minnesota. Tienes 15 kilos ahí. 14, 15 kilos, porque son 7,8, son 7,800 de Juancho. Si metemos luego, yo creo que podría cobrar casi 17 millones, creo. Si queréis lo meto en el Tremachín, a ver qué... Y yo creo que entre Finlandia y Minnesota la temperatura va más o menos igual. Yo creo que la temperatura le dará igual. Por eso digo, Finlandia y Minnesota, ahí, ¿sabes? Pues yo estoy con Buper Buper, ¿eh? Markkanen no me pega en Minnesota, pero no me pega en ningún sitio. Pues a mí en Minnesota sí, ¿eh? Porque, bueno, defiende nadie. Yo creo que va bien, o sea... Yo creo que va a ser un equipo de muchos puntos, con lo cual... Es que de Angelo Russell, Anthony Edwards, que pongan a Malik Beasley de tres, te pongan a Markkanen de cuatro, y a Karoncín y a Don de cinco. Mataniel, el año pasado, yo creo que acababa jugando... No sé si era el cuatro, ¿no? De tres o de cuatro. Que era el otro novato. Y, por cierto, ¿Volmaro va a seguir en el Barcelona? Ha renovado por un año. O sea, un año más que Minnesota. Bueno, está un poquito verde todavía, ¿no? También para... Sí, y dijo que se quedaba. El que igual no se queda es este campechador, al Jokubaitis, que está el... Pero sí, Volmaro dijo que al principio se quedaba. Que renovó y que se quería quedar. Volmaro no se ha bajado el sueldo y no han podido renovar a Messi. Todo culpa de Volmaro. Bueno. De esta forma, yo esto de Messi, que cobre un mínimo, como hizo Gasol cuando estuvo allí, y ya está, se queda. No puede, no puede. Por normativa de la Liga. Bueno, se ve que sí, ¿eh? Se ve que es que es solo en segunda división, pero bueno. No, 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 no. Ha salido un papel que en primera tampoco puede bajarse más del 50% de una temporada a otra. Sí. Bueno, pues... Bueno, pues que se hubiera bajado un 50 a esta y al siguiente otro 50. No, ya lo hizo. Ya lo hizo. No, no, no. Bueno, yo de fútbol no tengo ni idea porque no... Pero vamos, por lo que estaban diciendo que en vez de cobrar 150 millones iba a cobrar 75 esta temporada. Sí. No, en vez de 50 iba a cobrar 25. Sí, y lo cobraban 5 años. Trabajaba 2 y cobraba 5. Le cobraban 5. Pero bueno. De esta forma, yo creo que no ha puesto mucho interés en quedarse. No. Ni uno ni otro. Ni él. Y eso te iba a decir. Y el Baja tampoco, porque si estás fichando gente, pues estás encobrando otra vez el límite. Agüero ahora está contento. Diez semanas de baja ya, pero bueno. Da igual. Bueno, yo venía aquí a hablar de básquet. Yo también. Yo tuve el día ayer. Yo tuve ayer mi día. Hablando de básquet. Dallas 25, Philadelphia 50. Philadelphia 50. Sí, sí. Lo tengo aquí en televisión. Digo, ostras. ¿Cómo, cómo, cómo? Repetí. 25-50 para Philadelphia. Hombre, claro. Es que el equipo de Philadelphia que ha llevado tela. Pero porque no está jugando Drummond, ¿eh? Hombre, me parece un poco fuerte que le lleven a Gilly, ¿no? Bueno, pues... El nivel está por ahí. Ha ido Kenneth Farid, ha ido Mudiay. Sí, pero eso están buscando equipos. Ya tiene contrato garantizado, macho. Por lo mínimo, pero... ¿Podemos hablar un momento de la cara de... de... de Embiid cuando le saluda? El saludito que hace... Que hay un lado, hostia, que me han traído aquí. A ver si no va a ser Embiid el que va a pedir el traspaso. Todo es posible, ¿no? Madre mía, sacarlo ahora el vídeo ese tiene tela. Vaya triple acabo de meter Maxi. 19 puntos. 3 de 5 llevan triples ahora mismo. Y Joey, 4 de 6 en triple. Creo que ahora son 22, ¿eh? Creo que ahora son 22, ¿eh? Porque acabo de meter un triple con este back. Pero bueno. Y... Pues yo, bueno, sé que no seguís mucho Philadelphia. Bueno, que no habéis visto los partidos y tal. El Isaac, Isaías, Joey, da gusto verle tirar. Qué mecánica perfecta, mancha. En cuanto coja un poquito de kilos va a ser tremenda este chico. Sí, Buper, Buper. Estaba jugando en China, Farid estaba jugando en China y ahora está jugando con Portland la Summer League. Junto a Emmanuel Mudiai y a... y a... y a Michael Beasley. Y Antonio Blackley que creo que lo conoceréis de Chicago, ¿no? Creo que llegó a... estuvo en Chicago Antonio Blackney. Sí que me suena, pero... Que ayer me echó 37 puntos. Pero bueno. Si querés, sigamos jugando con los trades. Sí. Bueno, Gridley se envía a Grayson Allen a los Bucks por Sam Merrill y dos selecciones futuras de segunda ronda. Kawhi Leonard volverá a firmar con Clippers. Oye, ¿qué os ha parecido lo de Grishon Allen? Muy bien por Bucks, sorprendente por los Grizzlies. A mí me ha sorprendido un montón, ¿eh? Porque me gusta mucho el chico y es que lo que ha dado los Bucks es nada, no sé. La reconstrucción de Memphis. La reconstrucción para y para atrás, ¿no? Sí. Con Sam Merrill, Adams, Bledsoe y tal, tienen un 5 con Jorand. Esta noche debuta, Buper Buper. ¿Cuánto tardará Jamorand en irse de Gritlis? Pasa que firmó el año pasado, ¿no? El máximo, ¿no? No, el año pasado fue cuando seleccionaron. Ah, no, pues entonces nada, pues entonces el próximo año se celebrará el próximo año con Zion. Se van los dos. ¿Te imaginas a los dos en el mismo equipo? Pues equipazo. Encima, los dos son de mercados pequeños, porque tanto Memphis como Nigor Leans no son ciudades de aquellas que digamos muy atrayentes. El año que viene tiene opción de equipo y al otro el de la oferta cualificada. O sea que... Sí, pero yo no lo veo envejeciendo en... allí, ¿eh? No. No, pero otro contrato te puedo firmar porque al final le soltan un pasto fen. Bueno, a ver, lo bueno que tiene es que se puede encontrar con la época, se aguanta los dos años más, se puede encontrar con la jubilación de Paul, porque aunque firma por cuatro años solo tiene dos garantizados, creo, la jubilación de Lebrón que le quedan dos años de contrato, este y dos más, se puede empezar a encontrar con que gente ya digamos de una cierta edad ya empiece a jubilarse o simplemente a bajar el nivel que van acabando contratos. Yo creo que le toca renovación en el momento exacto. Por eso, porque puede enganchar algo bueno. Y bueno, Aldama ha firmado por cinco años lo único que los dos primeros como en todo contrato de novato pues son garantizados. El resto ya son opciones. Son cuatro, dos garantizados y dos opciones de equipo si no me equivoco. Y el quinto es el de la oferta cualificada. Verdad. Los de primera ronda son dos igual, son de cinco años. Lo único que garantizados son dos. Bueno. Bueno. Kawhi Leonard volverá a firmar con Clippers aún discutiendo los términos. Yo creo que se ha equivocado una vez más en su manera de llevar la agencia libre porque él esperaba hablar con otras franquicias pero la misma noche que abrió la agencia libre ya todas las franquicias habían gastado el espacio salarial que tenían para poder firmar a Kawhi Leonard. Entonces. Pero yo creo que muy mal debe haberlo visto también para no agarrar el año que le quedaba de contrato y lanzarse al año que viene. Es una forma de asegurarse. ¿Está lesionado? Sí, pero por eso digo debe haberlo visto muy mal a nivel de lesión. Debe haber visto algo que tal. O lo han aconsejado porque siendo como es Kawhi oye firmas acabas el año con el pastizal y empiezas una franquicia entonces yo creo que igual es más de lo que ¿sabes? Puede ser. De todas formas este chico siempre está lesionado siempre tiene problemas y siempre se pierde muchos partidos entre eso y el vicio de los casinos y demás. Supuestamente 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 Bueno Clipper y Justice Winslow acuerdan un acuerdo de dos años y Nets y Kevin Durant acuerdan una extensión de cuatro años. Lo de Winslow este chico cuando estaba en Miami hasta que empezó con las lesiones pintaba muy bien Juan Carlos ¿tú te acuerdas de Ricky Winslow que juegan estudiantes? Hombre de los estudiantes claro Es el hijo Ya, ya, ya si sé que es el hijo se hace pareja con un pinone Sí, eso es de esa época Claro Que fue el que llegó a estudiantes después de Russell ¿no? De Russell Sí, justo después Yo creo que fue después Lo que pasa es que el padre era súper espectacular y esté más más fuerte y tal Sí, más anchote y más No, lo que tú dices en Miami no le hizo nada mal ¿no? Lo que pasa es que las lesiones la han ido alastrando conforme ha ido pasando el tiempo De todas formas yo este fichaje no me parece mal porque al final no mira el salario pero seguro que le estará pagando un mínimo si se recupera dos años pues joder pues es como lo de Batum el año pasado que sale bien Bueno y lo de Durán pues era de imaginar ¿no? Sí Esa año es un buen cuatro años por casi doscientos millones ¿no? Algo así Sí, 184 si no me equivoco Está con su amigo Jordan con sus colegas con el trado que ha puesto él o sea es que lo tiene todo Cuatro años por ciento noventa y ocho Ciento noventa y ocho Vale Sí, lo tenía apuntado por si hablábamos de eso Bueno y ¿qué os parece el comité que ha ido de Dallas hacia en Londres para decirme Donchik Los doscientos y pico millones Doscientos siete Doscientos siete millones Los doscientos los doscientos siete millones es lo de menos Jason King Novinsky Cuba Madre mía A ver yo creo que yo creo que es que que si le envían a cualquiera con doscientos siete millones yo creo que es que si me envían a mí que no me conoce Donchik y digo toma firma aquí doscientos siete y lo firma igual no es por nada yo creo que yo creo que se quedan con las vacaciones en Eslovenia y han dicho pues venga nos vamos todos para allá Sí hombre yo creo que es un poquito más circo de todo lo que un poco más de lo que rodea también a Donchik porque han ido mucha publicidad pero no viene mucho a cuento pues que si todo el mundo sabe que uno va a aceptar y que los otros van a dárselo o sea es claro no ya se sabe desde yo creo que fue cuando el eliminó en playoff ya se hablaba ya se hablaba de lo que ofrecía Dallas y de que lo iba a aceptar Donchik Sí ya salió una portada no sé en qué periódico diciendo va el joven mejor pagado de la historia o algo así porque iban a ser cincuenta millones alguna de esas burradas y decía bueno pues ya no hace falta se la he enviado allí a todo el mundo y dices sabes no vale la pena o sea vacaciones en Slovenia también está el titular este que os he pasado por WhatsApp donde espera todo el que viene no lo encuentro que dice Donchik tengo que aprender a comportarme si solo fuera con los hábitros si tiene que aprender a comportarse es que con los compañeros también ha matizado que solo con los hábitros sí lo pone en la parte de abajo lo pone que pone que muchas de las cosas que le dijo a los árbitros estaba fuera de lugar entonces que si solo fuera con los árbitros con los compañeros con los rivales que el año pasado se le achacaba mucho a Marcus Morris porque es un buscabullas también pero es que ser un buscabullas y tener derribar a alguien como Donchik que no te va a poner las cosas fáciles también y Beverly lo mismo son jugadores que que con nada se prenden y Donchik que no calla ni bajo el agua pero bueno aparte también dice una cosa o sea si se han pedido perdón a los árbitros y que le han pedido una técnica en toda la Olimpiada ¿no? creo no lo sé si le han pedido alguna bueno pues que sea una pero vamos se merecía tres o cuatro mínimo por eso digo al fin y al cabo dice ostras pues le han pedido bastante poco para lo que realmente ha hecho pues aquí dice Guaiteísmo que Durán tuvo el sábado su mejor día firma y oro sí, sí, sí la firmita y el oro ha sido el mejor de los americanos con diferencia con diferencia sí y el partido de Buker fue bueno los últimos dos meses de Buker están siendo bastante malos sí, no sé Buker contra quién metió 30 puntos ¿fue contra España cuando metió 30 puntos Buker? no, contra Australia Australia por eso no, pero es que vamos a ir es bastante irregular ¿no? un poco consistente ahí tienes partido de que te mete mucho y otro que se queda con 20 y pocos pero bueno lo de Durán es lo que dice Buker Buker porque a día de hoy es el mejor jugador de baloncesto sí a nivel ataque es que tiene mucho talento no, y además es que en baloncesto FIBA no se le puede parar es un tío de 2'8 2'10 que es que con que levante la mano ya está tirando por encima tuya y luego aparte de que aunque es una super bestia es un tío sacrificado porque tú lo ves corriendo o sea, no es un tío que camine que luego tal no sé que es un tío que lo ves corriendo y dándolo todo o sea, que se coge el equipo de la espalda y yo creo que va a estar o sea, es un jugador, bueno aquellos que van a ser recordados porque yo creo que a nivel de talento puro yo creo que han habido pocos así y un talento espectacular si queréis pasamos a las noticias la primera que es la portada que es que se investigan los fichajes de Lonzo por los Bulls y Lowry por los Heat Brat Steven Chivato Chivato Brat Steven que eres un chivato a mí es que me parece tan ridículo que los investiguen porque es que tendrían que investigar 20 o 30 todos los años ¿no? por lo menos claro es que yo me acuerdo que cuando empezamos otro día el draft salió lo de Lonzo lo de Lowry fue más tarde pero salió lo de Lonzo se salieron 3 o 4 fichajes que decías a ver en un minuto es imposible que eso nos haya hablado antes ni en media hora o sea por ejemplo lo de Lowry que al final se podrá aquí a Chivato tal un Sinal Trade de estos tienes que poner a bastantes partes un poco de acuerdo como para hacerlo en 30 minutos no sé tenemos culpable aquí es verdad yo estaba hablando una hora antes con Carnizobas cuando abrimos el programa y le dije que lo primero Lonzo lo hizo demasiado rápido yo creo que lo que va a pasar es que no le van a decir nada ni a Shams ni a Vox para decirles pues al fin y al cabo es eso o sea es callaron la boca ¿sabes? pasa que como están en esa competición entonces no hay otro no sí pero es que eso es como eso es la denuncia es la denuncia que pone o sea la NBA no entra en por su cuenta no hay que denunciar una denuncia previo de otra franquicia el año pasado con los Vax Sacramento la denuncia fue de Bogdanovic que no quería ir a Vax y denunció a Sacramento aparte que la firma se hizo antes obviamente y lo sacaron a la luz antes de tiempo y en una semana se aclaró todo lo que pasa es que si esa firma es que ahí van a tener dos problemas una demostrarlo puede ser difícil porque el trade de Lonzo lo pueden haber dejado casi acordado del todo a finales en el trade del line que Lonzo estuvo a punto de venir a Vox entonces con que no haya si no encuentran ninguna conversación ni llamadas entre los General Managers no pueden demostrar nada y lo de Lowry es que a mí me sorprende que se ha denunciado porque fue tres o cuatro horas después que salió después de abrirse la agencia libre sí, sí yo creo que no sé que ya habíamos acabado el directo cuando lo de Lowry si no lo estábamos si no lo habíamos acabado lo estábamos acabando estábamos acabándolo porque yo me acuerdo que salió y ya estábamos nosotros comentándolo pero fue a última hora sí pero es que y nunca se supo realmente o sea pasaron días hasta que se supo cuál era el movimiento final qué jugadores iban por cuánto cuántos años y todo y aparte que también era un fichaje que ya se sabía que estuvieron a punto de hacer en el 3D line con todo el rollo de que Lowry es amigo íntimo de de Butler y Butler y bueno ya estuve hablando simplemente que no se pusieron de acuerdo porque o va Duncan Robinson o va Gerro pero tal al final es que es sí estaban buscando la manera entonces son dos estos dos trades que estaban ya muy encaminados y si no ha habido la torpeza de que ha habido una llamada mientras estaban fuera de la agencia fuera de la agencia libre y después del 3D line no pueden encontrar nada pero bueno viendo que Bulls y Miami ya han ya han oficializado los fichajes el único movimiento que pueda haber va a ser la multa de picks y dinero sí creo que no va a ser más no van a poder meter o sea creo que si ya está oficializado y todo no se puede meter por lo que he leído no se puede meter mano en el traspaso y lo que dice Buper Buper que también la NBA él dice yo me acuerdo cuando se investigó el de Boss y Lebron que fueron a Miami dice ah no que no pasó digo es que la NBA también dice que eso no lo pueden investigar ellos porque no tiene ellos no pueden saber ellos no pueden meterse en conversaciones que tengan entre jugadores los jugadores que tienen más poder que tal o sea cualquier jugador en las Olimpiadas mismo se las ponen de acuerdo hostia tal tú no sé quién no sé cuánto y luego pues llegan al no a la gente llegan al de esto al o sea el nombre estas al ayudar al manager oye pues fíchame a tal es agente libre ¿estás de acuerdo? sí pues para adelante es que no es que eso pasa en todos los deportes del mundo sí pero bueno eso ya ha pasado con los Nets con Brooklyn con Irving y con Durant en su momento y pasó con Lebron y Davis también que se dejaron rebeldía a Davis porque se quería consumir con Lebron y pasó también ha pasado tantas y tantas veces de jugadores de tantísimo nivel y tan importantes en sus equipos yo creo yo creo que la norma está muy bien pero que es una norma ya anticuada y que deberían modificarla ya no porque le haya pasado a los Bulls o no es que ya el año pasado cuando le pasó a Bax y a Sacramento me pareció una tontería muy grande entonces ahí lo único claro que lo de Bax fue que era las 3 de la madrugada Bogutanovic estaba durmiendo y cuando se levantó a las 7 veo que sabía y dijo perdona exacto el problema de Bax y Sacramento fue ese que Bogutanovic fueron torpes fueron muy torpes claro es que creo que él salió y dijo que ni se lo habían comentado salió a los días y dijo es que a mí no me han dicho ni que me iba Bax no no si por eso iba a acuerdo de que lo escuché uno de los de hasta le decía yo me acosté jugando en Sacramento y cuando me levanto tengo un montón de llamadas de la gente libre hay de la gente eso de la gente diciéndole oye que te han enviado a Bax y dice perdona a mí no me han dicho nada yo estaba durmiendo en plan a mí que me cuentas y yo no me quiero ir me pusieron un tweet y todo sí sí por eso fue bastante torpeza pero bueno Seacamp bueno que Seacamp que enamora ha sido la palabra por eso lo he puesto entre paréntesis porque ponían enamored que digo ostras no me sonaba en inglés pero sí sí existe enamora a Kings y Warriors y más allá he escuchado ofertas sí nosotros hicimos lo mismo también a un amigo acabo en Burgos de Barcelona a Burgos no sé se nos ha caído en Mingayón ah vale se iba a cambiar creo sí por eso que ahora queda esto de los Kings y los Warriors son dos de los que están siempre diciendo que a Simmons sí no es que también o sea los Kings es que son los dos están buscando yo creo que la pieza que les falta y a ver lo de lo de Warriors ya sonaba ya sonaba que querían a Siakam y luego a Simmons y bueno y también está claro que los Sacramento andan como locos yo creo que más que los Kings más que enamorados de Siakam o de Simmons están hasta las narices de Hill sí yo creo que y le quieren meter en algún en algún paquete sí yo también me son los mismos pero si Simmons fuera a Sacramento ¿qué pensáis? ¿que pasaría Darren Fox a Escolta? no yo creo que jugaría más por el interior yo veo más jugando a Simmons por el interior en el puesto de de este que a mí me gusta pero creo que en Sacramento no tiene futuro el ala pivot que tiene se me dio el nombre Bagley el que su padre es como Lavar que también va haciendo tweets y tal yo creo que es un jugador con bastante potencial el problema es que cayó allí cayó mal y él tampoco pone de su parte sí yo también es el típico jugador que le veo que le vendría bien un cambio pero claro si ¿qué le puede dar Sacramento a Philadelphia a Buddy Hill y Bagley a ver por números cuadra y luego habría que meter algunos piques pero claro necesita a Buddy Hill y a Bagley bueno a Buddy Hill estamos como con lo de McCollum tienes un tirador tienes un tirador y de y Bagley son cuatro hombre un cuatro suplente no te digo yo que no digo yo que no o sea a ver Bagley a mí no me gustaría más que el Nian este que hemos fichado es que yo creo que que tanto es que yo creo que tanto a Toronto si se hiciera un un Bagley que claro ahí han hablado siempre de Hill nunca han hablado de Bagley pero yo creo que un paquete Hill más Bagley tanto a Philadelphia como Toronto les puede venir bien porque Toronto de cuatro tampoco bueno sí si a Camp claro si cambias a si a Camp por tal bajas el nivel pero en cambio tienes un tirador fiable en el tres y por Marcane Aníbal 30 millones a a Marcane Bagley por o Buddy Hill por Marcane por Marcane por Marcane ¿cuál de los dos? Hill porque creo que que Bagley ¿dónde está con el contrato de rookie creo? es que Hill ¿tú piensas que se iría de Sacramento para ser suplente? él ya se hace titular pero cuenta que le queda el año de contrato o sea es quedarte el año y luego sabe donde quiera claro pero es que yo creo que lo que buscan los Bulls es un suplente un jugador de rol que le venga bien estar dos tres años creo yo al igual que han firmado a The Rose por tres años a Caruso por tres años sobre todo porque también es el último año de Patrick Williams y va a ser cuando van a necesitar para hacerle la oferta cualificada o sea la sí la oferta la oferta cualificada yo creo que los Kings van a intentar cambiar la pelo a Hill pero claro nadie quiere el contrato de Buddy Hill a pelo son 30 kilos yo creo que van a hacer el cambio por esto por intentar meter a alguien y el poco más más o menos poca cosa que tiene ahí que puede gustar es esto es es Bagley porque luego tienes a toda la ristra de jugadores que no se ven para nada porque Halliburton no va a salir o sea todo el mundo era así si mandamos Halliburton claro ni Halliburton ni Fox ni entiendo que Harrison Barnes tampoco le querrán sacar no Harrison Barnes no y aparte tiene un contratazo creo que Harrison Barnes también tiene un contrato de aquellos 20 y 18 dos años por eso mismo o sea si quieres meter a Hill a Talce es que tiene 50 kilos casi y tú crees que Buddy Hill le puede interesar a Warrior no no es que no es que a Toronto bueno no tienen ningún tirador tan fiable Gary yo creo que pasa que le quitaría minutos al al chico este al 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 hay que tirar minutos a a Scottie Barnes no sé que metieras a Barnes al 4 pero yo no lo veo para 4 es más un 3 no no creo que que salga yo creo que los que quien quitas es a Buckley a Buddy Hill exactamente si por eso no sé es que el problema es que es que es que es Buckley yo lo veo más a Siakam lo veo más en Sacramento porque está dispuesto Toronto a aceptar más cosas de Sacramento Wiggins y tal entonces a 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 llegue Wiggins canadiense jugador de roll que puede puede jugar ahí de 2-3 yo creo que es que le interesa más se van a yo creo que es que se van a venir más a negociar de lo que se puede venir Morey yo es que si soy Toronto a mí me das a Wiggins y a Cuninga por ejemplo o al otro Rocky de este año o a Wisman a a cualquiera de estos tres y yo acepto sí sí es que yo creo que la cosa va a ir por ahí se quitarán imagino a Wisman y a ya esto a Wiggins y ya con eso yo si soy Toronto me voy contento y en el caso de Filadelfia pues Kings es que lo veo complicado el encaje y con Warrior no lo vería mal el encaje pasa que es Morey el problema es que Morey creo que es más exigente de lo que es Masai o sea es que tú ponte en la situación de Morey o de Filadelfia en general te dices acaba la temporada regular joder el quinteto que tenían era cojonudo fue de los mejores de la liga si no el que mejor luego llega playoff y la pincha el Simons nada más acaba el playoff dices le cambio ya mismo según pasa el tiempo dices joder y que me dan por él es que voy a tener peor equipo de partida claro luego si haces otros playos como estos dices joder pues claro ya se ha abierto la veda ya le has dicho a todos que no quieres a Simons le has dicho a Simons no te quiero en el equipo Simons no te coge el teléfono ni atiene a nadie a la organización claro o sea Simons no sé yo no sé si fue una entrevista o no una entrevista no algo así de que soltó o algún cercano de que no quería volver tampoco a Filadelfia o sea claro ya es una relación rota o sea es si he de jugar o juego pero claro la afición va a silbarle o sea eso se ve claro o sea la afición va a estar en contra o sea es es que no no hay nada ahora mismo que con Simons y Filadelfia no hay ningún encaje posible por eso porque ni el jugador quiere jugar tú la has echado a los leones y la afición en el momento en el que te falla un tiro o te hago una jugada mala ya se le va a lanzar encima o sea es mal encaje hostia 72-34 le está pegando Filadelfia es que ya te he dicho yo que ha llevado un equipo muy bueno y claro a mí me ha extrañado mucho ver a Masi aquí jugando bueno para fogearse para que tenga todos los minutos que no va a tener con Doc Rivers todos los minutos que no le ha dado dos River efectivamente y que no le dará y que no le dará y bueno Masi y yo tampoco le digo no rasco bola bueno Paul Reed es un caso especial pero claro es que yo he como en el saque de en la rotación habitual te va a meter todo el día estos cuatro triples hemos visto el vídeo Buper Buper perdona que nos ha dicho que nos ha mandado un enlace de un vídeo de Simón metiendo triples es el de Rondo imagino que sí porque creo que no he visto otro este verano pero bueno todos los veranos en los entrenamientos los jugadores hasta Dramon ha metido un par de triples en los entrenamientos este verano imagínate y Howard también en ese vídeo metiendo triples que ya diciendo la noticia de Filadelfia de los dos pictes una ronda Petrusec que estaba jugando en la liga seria creo que era algo así ha sido el pick 50 me parece que ha sido de Filadelfia le quieren dejar un año más jugando fuera porque se siga fogueando hoy está jugando de 5 titular y parece ser que le harán contrato a Charles que es otro el pivot que ha elegido en el 53 que es un ingeriano que es típico mala bestia de estos también Springer hoy está jugando Springer sí que ya tiene contrato como Andam entonces esto ya le han hecho un contrato de primera ronda la verdad es que Springer le cogimos el pick 28 y le daban dentro de los 20 primeros algo parecido como más el año pasado que parece que iba a quedar más arriba le dejaron pasar y yo creo que Filadelfia tanto el año pasado como este ha intentado coger la oportunidad que se la presenta en el draft y casi seguro que van a cortar a como se llama el nombre este lo diría Atoliver será los Lakers pues no lo descartes y entonces tiene contrato todavía no garantizado se lo tiene que garantizar en septiembre y nada casi seguro que le van a cortar como comparte pinaco Lebron ya está aquí nos dice Guaiteísmo nos dice de que está ganando entiendo que 5 o sea que Memphis 15 Nets 5 y Caldama aún no la escabola aún no ha salido no ha salido porque no ha salido no 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 ha salido aún no ha salido en el quinto titular lo voy a poner porque al fin y al cabo este partido ya está hecho o sea quedan tal y así o acaba de salir ahora aquí en Brooklyn ahora se lo digo 1 1 minuto 52 lleva en el campo pues acaba de salir ahora yo tengo ahora a Donchis en pantalla con el cambio y el Anfias de nuevo la verdad es que ha llevado buen equipo también Memphis temos Bain Xavier Tillman el el novato que ha sido pick 10 ¿no? al final ha cogido Memphis sí el 10 con Char van con buen equipo y yo también sí bueno si queréis seguimos con esto que es que la Liga ya ha cambiado oficialmente de momento cuatro reglas vale aquella que dice posiciones anormales la famosa la famosa que ha hecho la del frenar para que para que trague el jugador ya no se da falta en defensa sacar la pierna cuando tiras para que el jugador en impacte tampoco se da falta en defensa se da falta en ataque en la de se ha puesto cuatro eran esas hay tres que son de mover de sacar pierna o brazo bueno lanzarse contra el jugador esa famosa cinta sí la famosa cinta esa que luego tiran ahí que es un tiro que no es natural se ha hecho posiciones anormales y de momento son cuatro a ver a ver ahora como anota trae ya o no yo creo que es eso pero bueno yo creo que trae ya yo creo que es el máximo ejemplo de todo esto en las olimpiadas subieron ya era bastante tal que había sacado de los jugadores que intentaban hacerlas que decía a ver me acuerdo de ver a Furnia haciendo las olimpiadas a Antiliquitina a Donsic al otro también a este al que juega en Valencia Mike Tobi no el otro el otro Pepelic Pepelic me acuerdo de ver tal creo que en España también vi a alguien no sé realmente esto no es baloncesto pero bueno ya se sabía eso ya era algo que se sabía y bueno que tenemos nuevo Prezi McCollum nuevo Prezi en transacción de jugadores y Grant Williams el de los Celtics vicepresidente sorprendente lo de McCollum no me sorprende tanto lo de Grant Williams sí bueno Grant Williams sí muchísimo pero vamos igual es que no se ha presentado nadie eso por sorteo ¿por sorteo? no, no lo sé no lo sé digo hombre yo creo que en votación digo igual ha llegado allí y se ha presentado él solo esto es como la junta de vecinos como nadie se presenta presidente lo hacen a sorteo es que si eso es que Grant Williams es un jugador de rol que lleva dos años en la liga sorprendente pero bueno también vicepresidente y bueno y por último que los Hornets se extienden el contrato a Borrego sorprendente no, no no me gusta el estilo de juego de ellos pero la verdad es que ver sus partidos es entretenido digo que no me gusta bueno a mí me gusta jugar más con una referencia interior pero hombre es que puede ser que este año sea el primer año que van a tener una referencia interior ¿qué es eso? desde que estaba Borrego hoy solo leía no estaba faltando al respeto a Bidiumbo y a Cody Peller no, por favor que nadie me ha bueno, bueno pero una piedra hace más sí, sí es que es pero hoy solo estaba leyendo a un seguidor de los Charles Hornets que decía no me gusta pero es que tampoco es verdad también es verdad que tampoco ha tenido un equipo con el que pueda demostrar algo no ha tenido ninguna referencia interior no ha tenido un jugador bueno no ha llegado a ser realmente o sea tener un equipo con el que se pueda competir realmente entonces que pongan a que les tiendan el contrato ahora con la Melo con LiAngelo con Key Jones con ellos son también los que han cogido al Booknight ¿no? al Booknight que hizo bastante bien también anoche Booknight también Hayward Gordon Hayward puede ser una apuesta interesante para ver cómo se desarrolla realmente la pregunta aquí que hace sobre la en los playoffs ya tenemos respuesta rápida no es falta que contestemos que dice bueno hay a la pregunta que pasa con el con el muñeco con el funko y bueno lo hemos cambiado por Efren son de la misma talla ¿no ganaste tu ángel? sí sí el bracket ¿cómo no pegas de otra manera? o sea aunque Aníbal me sorprendió Aníbal me ha hecho cómo apretó que hablando de Charlotte a mí me parece que están haciendo un equipo majete llevan un par de años que parece que Jordan se quiere gastar la pasta hombre es que el año pasado estuvieron cerca del no se metieron en play-in o estuvieron en play-in o sea a ver meterte en play-in con Billombo con Billombo con Zeller y con y con la Melo lesionado los últimos dos meses hombre pues tampoco está tan mal el año pasado ya consiguieron a Melo y este año los novatos tienen buena pinta sí el fichero Mike Jones tiene buena pinta han fichado a Bland B han traído a Kelly Ubre no sé qué más han traído no es van a meter a Ali Ángelo van a meter a Ali Ángelo yo lo veo ahí jugando con las trencitas y los tatuajes yo lo veo con lo cual se están haciendo un equipo majete y si se llevan a Mark Kanen y Mark Kanen demuestra lo que han hecho estos años en Chicago van a tener un equipo bastante bastante bueno pueden hacer un Sinal Trey con Billombo y os lo mandan no 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 a Ali Ángelo a K Jones ese sí que me interesa K Jones yo creo que va a ser yo creo que va a ser el robo del draft K Jones tiene pinta que va a ser uno de los posibles robos del draft totalmente salió posición 19 ¿no? al final sí salió abajo a ver te digo el 19 sí la Melo por Mark Kanen si no tuviéramos sobresaturación de Watt en esas posiciones no te diría que no vete a decir solo a Jordan ya verás lo que te dice no no yo creo que que este año pasa que claro te pones a contar los equipos del este y es que dices claro ¿a quién quitas para meter a Charlotte? es que es lo complicado es que yo mira luego si queréis podemos hacer un juego rápido que es es decir quiénes pensáis que van a ser los campeones del 2 al 6 puesto y play-in de cada conferencia yo lo tengo hecho yo también por eso lo digo si no para el próximo día si no el próximo día o comentamos un poco lo que tenemos cuando el quiera sí porque ya nos hemos quedado sin noticias o sea ya yo antes de todo quiero expresar mi gran preocupación por el Reader a Paris Saint Germain que tiene pasta porque está el tema muy complicadete es un rechazo yo creo que se estará tirando de los pelos después de de rechazar a la oferta de los Lakers pero llevan una semana los memes o sea yo lo que creo es que también o sea no sé si la gente ha tenido aquí que ver de que no ha tenido la gente detrás tú eres muy bueno Dennis tú eres muy bueno Dennis porque como sea así esa gente lo ha despedido seguro o al revés o la gente le ha dicho mira tío ahí te quedas porque si es lo que dice Julio Stockton ahora que un periodista Boston decía que se iba a reunir con los Celtics que por cierto también se van a reunir con Isaiah Thomas que ayer metió 81 puntos yo no tengo ninguna duda que va a tener equipo pero aquí el tema es que aunque se vaya a Boston que le va a poder ofrecer Boston poquísimo dinero no sé si creo que no se habrán gastado todavía a la MidLevel o algo de esto si ha rechazado ochenta y tantos millones por cuatro años en Lakers pues claro ni de cerca yo creo que el máximo si se saca nueve o diez millones por año claro se puede dar con un con un canto de oyentes menor de la mitad de lo que le daban los Lakers hace seis meses o cinco no sé Julio Stockton nos dice que Boston en teoría está ahorrando dinero para hacerse con Bill el año que viene Bill no sale ni con agua caliente de Washington ya como dicen que es con el muy amigo de la infancia de Taito y no sé qué y los 215 kilos que le van a poner Wizards oye de Washington con estos quince kilos puedes cogerte muchos vuelos privados si para comprar un avión incluso te puedes comprar uno con la diferencia te compras el avión y puedes ahora que has ido Westbrook ahora que has ido Westbrook me parece a mí que Bill se jubila en Washington y otro es que estoy viendo la lista de los que están todavía así sin firmar es Redek JJ Reddick que ese yo creo que ya no va a encontrar aquí bueno a lo mejor en Lakers lo que pasa es que él quiere ir a Nueva York y vive por allí creo que ya se va a quedar con el podcast y ya está no necesita nada más pero el perfil es puro Lakers también este si pero el prevencio le ha hecho quiere el este o sea no me sorprendería verlo verlo en Brooklyn por un mínimo es que el último año pegó un bajón considerable y claro es que tiene 37 tacos sabes y con lesiones y problemas físicos y con lo cual pero si le pagas como le han pagado a tal medio millón de dólares y el tío que quiere estar ahí viviendo en en la costa y que tiene la casa y en que nunca va a conocer por el nombre del que es que jamás es New Jersey sabes que ahí él lo dijo de que se había enfadado por eso porque no lo habían enviado allí o sea este se quedará allí New York New Jersey máximo Boston que tampoco está lejos no lo veo más allá Paul Millsall que veo que tampoco ha firmado Atlanta pero ya decían que Atlanta lo quería por el hecho de que quiere comprar mínimo de veterano que ya le da igual Avery Bradley tampoco aunque hay no sé quién no me acuerdo qué rumor escuché de de dónde podía ir Marcane ya hemos hablado yo creo que va a acabar el Laker este tiene pinta sí lo que pasa es que el último año después de la se negó a ir a Burbuja y luego tenía opción de jugador y se largó a Miami entonces no sé si le quieren mucho por allí por Los Ángeles sí sí LeBron ha dicho que sí LeBron ha dicho que lo quiere dijo que que era un chico magnífico pues que se ve también a Michael Scott Ed Davis también tampoco tiene contrato Peyton Peyton andaba con Fenix Sanz si andaba hablando con ellos en niquity lignina este vuelve a Europa Dennis Dennis también está libre está ley Johnson Wesley Matthew y John Bob King Dennis Patrick Patterson Patterson he oído que también de Europa andaba tenía oferta y bueno y poco más así un poco decente ya los que quedan serán los típicos que los cojas a última hora o durante la temporada y tal sí bueno empezamos el equipo de vuelos el equipo de vuelos sí y aquí aquí Julio Lebrón cena con con sus coleguitas y aparte a Brie Bradley da el perfil es un buen chico ¿no? sí es un buen chico tal encima está subido Lebrón está subido Lebrón ha dicho de que de que sigan picando sigan diciendo de que no van a hacer nada de que luego cuando ganen el anillo ver dónde están sí pero borró el tweet lo puso y lo borró vale por eso se vino abajo muy rápido dijo espérate espérate que con los huesos como los tengo ya a mi edad no vaya a ser que me rompan nada más el saltar a la cancha yo creo de que tanto tanto Melo como tal como el mismo entrenador Bogle le dijo oye tío cállate vete a hacer la promo de Space Jam y dejate entonces te dirá que ya no os aguantáis ¿la habéis visto ya Space Jam? no 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 ay mía ¿quién tiene que ver esa película? bueno no sé en taquilla con no sé en taquilla con cómo están y tal realmente a ya no lo has visto a ver no no o sea que nosotros digamos que no pero que a ya que diga que no ha visto Space Jam qué fuerte ¿verdad? sí sí viene aquí a defender ah no dice Bupebupe que la primera no me ganó hombre la primera me imagino que la habremos visto todos aunque eso sea en televisión sí yo la he visto no sé cuántas veces ¿qué os iba a decir? lo que decía Aníbal de ver un poco el ranking y si el próximo día hacemos un un poco de estos ya pues muy perfecto está divertido y aparte que ya los equipos están más o menos hechos en vez de hacer algo definitivo podemos hacer una clasificación de cada conferencia de 1 al 15 de cada conferencia podemos discutir perfecto pues mira Carlos que lo tienes preguntado perdón he estado buscando lo de la recaudación que ha hecho Space Jam 2 son presupuestos 150 millones recaudación 135,5 hostia pues ya vaya tres semanas que en tres semanas no haya recuperado el dinero de lo que tal es un plus porque por ejemplo si me dejo creo que en la primera semana viuda negra no sé si fueron 500 millones una burrada de estas o sea joder dicen que es una de las más taquilleras del momento pero que no que no lo suficiente como para evitar pérdidas hombre es que con la pandemia ha bajado mucho el tema del cine y bueno no pero es que estaban anchos ojo que estaban HBO también y la podías ver creo que era por la primera la primera semana gratis en Estados Unidos la primera semana en HBO Max la podías ver gratis pues si la ponían gratis chungo no pero se imagina que es porque HBO pagó es como aquí cuando te la trae una película Netflix o Amazon en exclusiva pues ha pagado a X dinero para tenerla Julio Stockton nos dice que él ha leído la crítica del director de Space Jam 1 y la puso a parir Ayar dice que no ha ido porque las niñas no quieren que al final va a tener que ir a verla ella sola y Julio Stockton dice escucha a los niños Ayar escucha a las niñas que los niños y los borrachos nunca mienten efectivamente lo pone en Wikipedia así que es de todo el mundo la recabora es de todo el mundo lo acabo yo de mirar en en 135 millones en todo el mundo puede ser poco muy poco no va a recuperar no recupera dinero Ay Lebrón Lebrón Bueno que no hemos dicho que Estados Unidos ganó la media de oro Sí La Olimpiada ¿Quiénes son los Estados Unidos? Yo solo conozco España ¿Qué Olimpiada? Nos levantamos lo tuyo ¿no? A verlo Sí Bueno yo vi a partir del segundo o cuarto me tocó el despertador pero me hice remolón en la cama y vi a partir del segundo o cuarto Pues ni yo ni la vi y ya a estas alturas creo que no la había venido No pues estuve el partido entretenido o sea estuvo bastante bastante bien Igual a E.T. ¿no? Muy igualado La tuvo ahí Fournier que aún no entiendo qué le pasó por la cabeza quedando un minuto tres abajo tiras un no cinco abajo tiras un triple desde desde ocho metros sin rebote girando quedando toda la posesión tengo una pedrada que me quedé ¿sabes? que enfocaron en ese momento a creo que fue Batum que se lo quedó mirando en plan ¿pero qué hace macho? Te digo lo que pensaba Fournier en ese momento yo ya he conseguido la millonada Sí, sí pero es que aparte venía de meter un triple que era lo que ponían a cinco falla dos tiros libres Lillard que dice ostras tal y se va a Fournier y dices ¿pero dónde vas? ¿sabes? que yo creo que hasta los americanos hicieron tío pues hemos ganado ¿no? ya hemos ganado Sí, sí, ya está es que aparte fue eso fue que viste a la cara de Batum pero luego a la jugada siguiente fue tiempo muerto que todos los compañeros miraban a a esta Fournier en plan de ¿tú eres tonto? o sea a ver ¿dónde vas? flipado ¿sabes? pero vamos que mucho Francia tuvo muchas pérdidas de balón y 19 pérdidas tuvo de balón pero en Tiliquitina el último cuarto muy bien hay que decir que en Tiliquitina que tanto nos rellamos el último cuarto fue de los que aguantó en defensa a Francia Sí pero bueno Bueno y estaréis contentos con la derrota de Don Chino en el tercer y cuarto puesto No, yo personalmente no porque a mí Australia o Eslovenia me daba un poco igual ¿no? Tampoco era un partido A mí es que Australia me ha gustado mucho yo prefería Australia que Eslovenia Y se lo merecían yo creo que porque huele a que son los últimos juegos tanto de Ingles como de como de Mills ya por edad igual llegaran siempre pero ya llegarán muy por debajo y al fin y al cabo a pequeña escala la generación esta australiana ha sido como la generación de España como la de Francia porque siempre he estado ahí que lo empezó Andersen David Andersen lo empezó aquella generación y ostras ahora estos tres tanto Patty Mills como como Baines como que hasta bueno que no puedo ni ir como Ingles a menos que se fueran a retirar sin una medalla No, sí por eso que es una generación muy buena la que tengo Inglaterra pero que puede ser una generación maldita porque es su primera medalla en un gran torneo Muy bien Fireball Porque ha ido Fireball iba a decir Claro No, es que Fireball jugó muy bien y me sorprendió Esum Dante Esum la final bueno secó a Don Six lo desquició le hizo una defensa que lo veía aparte desquiciado No, no la verdad es que muy bien Yo creo yo no lo vi entero no sé dónde está pero me vi la segunda parte y realmente me gustó y Pati Mills fuera de serie Lucas Don Six Lucas Don Six Yo el tercer y cuarto puesto lo fui viendo a trozos o sea que porque no funcionaba lo estaban echando por el R2B Play y no me iba bien o sea lo fui viendo a saltos pero bueno Bueno y habéis visto lo de Marta Chargai Sí Sí, sí, sí Mira después de lo que ha pasado igual ahí no se te ocurrió conmigo pero que Garbajosa no había dimitido porque antes de la limpieza salió lo de Ana Cruz y lo de la otra chica creo que es la la Little no me acuerdo el nombre Sancho Little Sancho Little o sea que las dos salieron diciendo que habían cosas tal Ana Chargai dice y luego claro y sale Garbajosa diciendo que sabían algo pero que no quedan que era tan grave ostras a ver yo creo que ahí han patinado Sí Garbajosa ha quedado muy mal después más que decían que lo tenían les ha prohibido sacar la la entrevista hasta que no terminaron los Juegos Olímpicos y se llevó a tres meses esa entrevista y por eso pero bueno a ver Mondelo yo lo que he visto como trata a los jugadores rivales como habla de la falta de respeto en general contra la Lidia Ostras ya no se le ve no se le ve un tío especialmente digamos respetuoso con las jugadoras por eso ya ha pasado algo gordo no lo que dice aquí Bupe Bupe mientras se gane todo se tapa llega el momento que por ejemplo este verano no se ha ganado se ha hecho un Eurobasket un poco pésimo a mi forma de ver y unas olimpiadas bueno que se puede ganar o perder en un partido contra Francia pero bueno no han llegado los resultados que se esperaban y ha saltado por los aires y además porque cuando salió de Ana Cruz que yo creo que fue la primera ¿no? Sí, Ana Cruz fue a lo mejor poder decir bueno que sabemos pero ya es que es una tras otra muchas jugadoras con lo cual sí está claro que había muy mal ambiente ahí en la selección y lo tenían que recitir antes del europeo Sí yo durante el europeo y durante los Juegos Olímpicos no he visto a las jugadoras cómodas en ningún momento se las veía mal no parecía que estuvieran a gusto jugando ni cuando había el tiempo muerto cuando se acercaban no se las veía se las veía reticentes Sí me acuerdo de un par de escenas de la cara de la chica esta jovencita la Marta Cazorla no Maite Cazorla Maite Cazorla que la veía es que cada vez que le hablaba el mondelo tenía cara de miedo le veías la cara ¿sabes? como se veía asustada y dices ostras que son donadores son Juegos Olímpicos y tiene una cara realmente como de asustada digo ostras aquí algo no algo no va o sea algo no va entonces lo que no sé es como lo han mantenido ya te digo porque lo de Ana Cruz fue ya como al comienzo de temporada ¿no? algo así Sí me suena que ya hace tiempo lo de Ana Cruz ya me suena hace tiempo y no sé o sea es que cuando estás dentro sabes lo que pasa en las cosas y sabes ya cómo está el tema entonces no sé por qué se ha empeñado garbacoza de mantenerlo es lo que no entiendo no tiene ningún sentido o sea que dice Buper Buper que en Rusia la liaba pero no solo con ella sino con todas Sí debe ser muy estricto y ya llega un punto en el que pasas la raya o sea una cosa es que aprietes y otra cosa es que ya se te vaya la mano yo creo que se le va o sea o sea la debía ir o sea bueno ahora es empezar con una nueva generación y ya está hay equipo se ha demostrado que hay equipo vamos pero muchísimo más que el masculino yo al masculino le veo más justito le veo más en unos años de transición el equipo femenino tiene jugadoras para aburrir sí lo que pasa y yo entiendo pienso que si hubiera tenido otro ambiente en la selección hubieran llevado medalla tanto en el europeo como aquí sí sí Julio Stockton que dice que se le han hecho la entrevista a Garbajosa en el AS que no le habían dicho nada que se lo hubiesen echado antes los Jocos Olímpicos y que bueno y que Garbajosa ha quedado tocada pero que tiene el apoyo de la asamblea ya bueno pero pero es que como preciso Garbajosa joder no leyó la carta de Ana Cruz cuando se largó ya y aparte si están diciendo que supongo que será verdad no sé si es verdad mentira que supuestamente han parado la entrevista de Sargay sí sí estaba bloqueada la entrevista estaba bloqueada pues entonces es que lo ha parado la propia federación sí no que lo que queda claro es que en AS lo que han hecho es una una limpia de imagen la entrevista Garbajosa ha sido para limpiarle la imagen y que la gente dijera pobrecito que no sabía nada pero es que si la gente que se ha enterado de lo de Marta solo se ha enterado de Marta no lo va a saber pero los que estamos los que estábamos metidos que hemos visto lo de Ana que hemos visto ¿cómo era la otra? que no me sale el nombre Nichols Nichols me he equivocado con Little lo de Nichols lo de Ana ahora lo de Marta pues es que ya es algo que o sea que ya tenemos todos claro que la federación ha tapado ha encubierto y que no debería ser así pues nada al final el tiempo pone cada uno su sitio así que Ana Cruz vuelve a la selección que te hemos hecho mucho de menos yo personalmente era un jugador que me encanta y yo le he hecho mucho de menos tanto el europeo como las olimpiadas así que a ver si llega bueno llegar un entrenador nuevo y cuenta con ella seguro pues sí además que siempre es importante tener un ambiente sano ¿no? en un equipo ¿no? totalmente es que es lo que ha sido al fin y al cabo la familia o sea la selección masculina ha sido eso o sea ha sido al fin y al cabo que generalmente la gran mayoría como siempre ahí espero se hagan muy bien exacto y eso es en las victorias es muy fácil en las victorias todos vamos bien pero claro cuando pierdes finales o cuando caes en cuartos y tal pues es algo cuando se demuestra muy bien por eso pues bueno no sé si tenéis alguna cosa más a contar a contar que el programa parte de las noticias y todo eso si queréis hablamos del 1 al 16 de una de las conferencias bueno pero decime cuál antes para ver preparándose lo vamos a decidir ahora mismo ahora mismo la que queráis el primero que ponga en el chat una conferencia es la que se dice la semana el jueves y nos traemos toda la lista del 1 al 16 y luego votamos también la gente del chat vota como hacemos siempre el mismo o el mismo ha sido primero o este pues la próxima semana el jueves o este y al siguiente programa hacemos la del este y lunes el este ya está a mí me parece bien empezar por la del este porque me parece que hay menos menos equipos sí en los que te puedas liar yo creo que ya básicamente los 10 primeros están certificados sí en el oeste ya sabes que hay tres o cuatro equipos que salvo que haya algún fichaje de última hora de aquellos de locura caen bueno como no llegue Ben Simmons a Sacramento más o menos ya sabemos cómo va a acabar sí por eso ya sabemos que es el último seguro empieza por O y acaba por Clashoma spoiler spoiler también el año pasado o la temporada pasada iban a eso y al final hicieron una temporada mejor de lo que se esperaba bueno como que mejor es que fueron peores es que Oklahoma a media temporada tuvo que empezar a dejar a jugar por eso tengo que al principio hizo mejor temporada porque llevaban un montón de partidos claro tuvieron que quitar a los jugadores porque si no ganaban de más yo creo que en el contrato de Shire han dicho oye te ponemos 150 kilos eso sí contrato no se pueden ganar más de 20 partidos que por cierto habéis visto Dean Weedy tiene una la crossover en el contrato que le pagan un dólar si llega a las finales de la NBA un dólar si ganan si ganan las finales si ganan a varios o sea bien por eso pues bueno entonces el jueves hacemos el oeste y bueno ya sabéis aquí tenéis nuestros contactos si nos queréis enviar un mail seguirnos en Instagram en Youtube suscribiros contárselo a vuestros amigos a vuestras amigas a vuestros enemigos a quien sea aquí da igual pero contarlo pero contarlo que nos sigan lo importante es que hablen de uno ¿no? es que hablen de uno sí, sí bueno si te esperas hacemos la ride a Planeta NBA ah, perfecto voy a seleccionarme que aún esté en directo espérate voy para atrás a ver a ver si me sale a mí sí, me sale aún está en directo me sale también perfecto pues si queréis despediros y ya nos vamos para allá sí Dallas 48 Philadelphia 83 y Brooklyn 26 Memphis 38 sí pero bastante mal al Dama al Dama 0 de 3 muy muy flojo al Dama y un menos 8 menos 10 bueno pues venga hasta jueves hasta jueves chao chau 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 Gracias por ver el video